Desde Marruecos, la ciudad de Tange, os vamos a ofrecer el primer festival flamenco patrimonio cultural de la humanidad que se está desarrollando en las instalaciones del Gran Hotel Andalucía Golf. El primer festival flamenco internacional de Tange, organizado por MD Manager Marruecos en colaboración con la asociación AREST en el Hotel Andalucía Golf. Dicho festival contó con la actuación de compañía flamenca Antonio Andrade, Alberto López y Cía y Galván Ramírez, con Alma Valé Español. Y entre los invitados cabe destacar la actuación de Yalat Yekara, cantó con la artista española Celia Flores y Kiki Morente. En esta canción, el gran cantante marroquí Adésa Da Chekara, la cultura andalusí y magrebí se combina en perfecta armonía para dar un resultado muy original. Las organizadoras del festival flamenco, María del Mar Gallego y Marian Bernardí, cerraron el festival con un gran éxito, del cual se sienten muy satisfechas y agradecidas a todos los artistas, y seguirán apostando por este proyecto cultural y turístico para todo el país de Marruecos. Sí, la verdad, los medios, tenemos bastantes medios importantes como Canal Sur, Televisión Española, Vosotros, Media, Yousen, o sea, Televisiones Nacionales de Marruecos, Prensa Escrita, no tendría, me tendría que hacer una lista para numerar a todos, porque la verdad es que el festival flamenco que la idea que teníamos es tiene peso, no tiene peso, ese patrimonio, el flamenco es de todos, es patrimonio de la humanidad, entonces con eso tenemos que contar y que sean muchas ediciones más todos los años, Elena. Hoy estará Alberto López, que el espectáculo que lleva Alberto López se llama Asiento, y es un espectáculo más sobrio, se llama Flamenco, que es para que el público marroquí también disfrute del flamenco de toda la vida, como un bailador flamenco que va a encantar aquí, Ángel Reyes, y mañana como el colofón final y Roche de Oro, pues ahí sí va a haber una mezcla muy bonita, porque vamos a traer por primera vez un ballet, un ballet que la primera parte será danza española, lo que es el ballet español, clásico español, que es muy bonito y aquí gusta mucho, y la segunda parte será flamenco. ¡Gracias! 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 Me dice que soy bonita y con eso me entretienes Me dice que soy bonita y con eso me entretienes Cuando me digas bonita dime también que me quieres Cuando me digas bonita dime también que me quieres Ay me dice que soy bonita y con eso me entretienes Me dice que soy bonita y con eso me entretienes Cuando me digas bonita dime también que me quieres Cuando me digas bonita dime también que me quieres Ay son tus palabritas como mariposas Ay que no saben quién eres Ay que no saben quién eres Ay que ninguna rosa Ay actualidadlere Ay que ninguna rosa Ay, me dicen que soy bonita y con eso me detiene Ay, me dicen que soy bonita y con eso me detiene No me digas bonita, dime también que me quieres Cuando me digas bonita, dime también que me quieres